Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un nuevo invento, una máquina que proporciona a la vez agua potable, electricidad y conexión a internet. Vamos a verlo. Puede que esta sea una de las invenciones recientes más importantes para mejorar la vida de millones de personas. Esta máquina provee de agua potable, electricidad y conexión a internet y todo de forma ecológica. Se llama Wattli y es un sistema modular que trabaja con energía solar. Purifica el agua contaminada proveniente de cualquier fuente, de cualquier barrizal, de cualquier lugar. Y no funciona con filtros, lo que lo hace aún más sostenible, porque no hay necesidad de cambiar estos supuestos filtros. Además genera energía gratuita y es un cargador eléctrico múltiple para todos tus dispositivos. Bueno chicos, ¿cómo os habéis quedado? La verdad es que es una maravilla esta máquina. Para empezar por lo del agua. Ya sabéis que en muchos lugares todavía no llega el agua potable, sobre todo en África y en Asia. Pero vamos, también hay algunos sitios de Sudamérica y bueno, muchos sitios que no llega el agua potable. Con lo cual, ya primera cosa importantísima. Después, da energía eléctrica. Hay sitios que no llega la energía eléctrica y no tienen luz por la noche. Entonces, otra cosa que probé, maravillosa, súper importante. Y la tercera, que bueno, puede ser menos necesaria quizás, pero bueno, para el día de hoy, pues, ¿quién no tiene internet? Las comunicaciones dependen de internet, y esto te está dando conexión a internet también gratuita. Macho, lo tiene todo esta máquina. Es espectacular. O sea, ¿qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios. Yo creo que puede ayudar a millones y millones de personas. Bueno, espero que os haya parecido y interesante, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.